Música Música Se fue Fue que acaba de un paso de él Pero tenía que perder alguna vez Hubo patas de oro y de papel Se fue El amigo escadrón todo ya 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 se fue Balo, llame, llame Se fue Mi amigo loco, se fue a mirar hasta allá Siempre fue el trabajo más atrevido Broco, lo rompieron los pobeños Yo no estuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar No guardias el camino Pa' correr hasta el volar Se me fue mi amigo, se vio un sitio En el más allá Siempre fue el caballo loco Que jamás nunca sonreí Pero tenía que perderla alguna vez Tuvo patas y oro y el papel El amigo, el caballo loco, lo voy a hacer Te dejaste un pochillo que se ve Seguro fuerte y loco como él Seguro fuerte y loco como él Gracias por ver el video.